¿Qué es el supermercado? Ah, mirá. Sí, sí, trabajamos juntos. Ah, o sea que ese trabajo no solo te había dado estabilidad, te había dado tu pareja. Sí, sí, sí. La conocí ahí, sí. Y bueno, me decía, ¿y si nos vamos nosotros? Así nomás estamos trabajando, yo en una mesa y ella en otra, se llama Torno. Y te pachiste, es demasiado serio. Sí, sí, sí. No, estás loco, me dice. Y quedó, viste, pensando. Puede ser. Vos manejás una información que para mucha gente es privilegiada. ¿Cómo se entera uno, por ejemplo, dónde hay buenos quesos? Y bueno, hay que preguntar mucho, observar mucho también, porque hay mucha gente que maneja en el campo, maneja los quesos, se manejan arriba de la chata de la camioneta. Y entonces vas viendo, bueno, aquel pasó con queso, hay que ver para dónde va, capaz que lo tiene para vender, capaz que lo tiene colocado. Entonces, ahí ves más o menos, o preguntás, en el almacén, ahí todo el mundo sabe quién hace qué tipo de queso. Porque cuando decidís poner un puesto de, digamos, de quesos y productos de granja y fiambres y demás, en una feria, decís, bueno, mi diferencial puede ser conseguir los quesos que no venden los grandes frigoríficos, sería. No, capaz que. Los grandes productores, perdón. Sí, no tanto los grandes, pero también precios, que hay lugares que son una locura los precios, y también buscar sabores más naturales, no tanto artificial, como el ojito perfecto del Colonia, brilloso, eso es todo artificial, o sea, todo químico que se hizo en el laboratorio, paso a paso, temperatura. La burbuja esa es perfecta. Claro. Y algo más artesanal, más, hay mucha gente que le gusta o no le gusta el queso, que te dicen, no, no, esto es plástico, porque no tiene gusto a queso, está tan filtrado, entonces ahí cambia. Ahora, cuando decías lo de artesanal, pensaba, tengo una percepción, pero vos me podés decir si es válida o capaz que estoy errado, que hay como un intento de mucha gente, o parte del público, de repente consumidor, de volver a ciertos productos caseros. He visto que en algunos lugares empiezan a aparecer fiambres caseros, empiezan a aparecer mucho más los chorizos caseros, ¿hay como una vuelta a eso? ¿La gente te pide? Sí, te piden mucho, más que nada por el tema de los conservantes también, hay mucha gente que se ha dado cuenta de que distintos conservantes le hacen mal, le dan alergia tal, inciso tal, entonces te dicen, tiene esto, tiene lo otro, entonces capaz que en los naturales, bueno, capaz que no es tanta, digamos, que se busca tanta calidad en la producción, digamos, que es más artesanal, pero no se usan conservantes tan químicos, tan procesados. No se prepara de repente para que dure cinco meses sin tener una capita de moho por afuera, pero si lo agarras fresquito es una delicia. Y claro, entonces es lo que te hace el químico también, ¿no? Todo lo que es artificial, dura mucho más, tiene mejor aspecto por más tiempo, que el artesanal no, que dura menos tiempo, pero es más natural. Aquello de que no todo lo que brilla es oro sería entonces, ¿no? Exacto, cuando ves un queso que ves, está en un súper, lo ves y está todos los días con esos ojos quietos, en la artesanal no le pasa, después de que lo cortaste empieza a achicar, empieza a bajar. Claro, cuando la horma, digamos, deja de ser redonda y perfecta, se va para abajo, la ley de la gravedad le afecta. Pero cuando tiene químicos eso se mantiene durito, como un plástico. Tu primer contacto con el mundo de la producción de alimentos, si se quiere, ¿fue en tu casa? Sí, yo empecé a vender cuando era joven, tenía niño, en Soca, vendía pasteles y roscas por la calle, puerta a puerta, y los hacía mi madre. ¿Y vos mirabas la receta, digamos, la veías? ¿Ayudabas en la producción también? No, no, no tanto porque tengo hermanas más chicas y yo me dedicaba más o menos a mis charlas un poquito y mi madre. ¿Vos eras el rostro que salía a vender? Claro, igual el pueblo, bueno no es un pueblo, ya es ciudad de Soca, son todos conocidos, podías andar por todos lados en bicicleta, que él es el hijo de Claudio, ¿entendés? Claro, y ese que trae los pasteles que están ricos. Sí, 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 los almacenes, talleres, todo. ¿Y uno empieza de repente ahí, como niño, en esas primeras experiencias de venta, en definitiva, de vendedor y de trato con público, ¿se empieza a aprender un oficio de vendedor? ¿Salen cosas de ahí que te sirven después? Y todo sirve, todo sirve. Yo he dicho, soy muy observador, iba a vender un taller y estaba una hora. Y me decían, ¿pero cómo hiciste? Pero vendiste, hiciste 10 clientes y tuviste 8 horas. Claro. Y bueno, me quedaba en el taller mirando esto, mirando cómo hacían esto, en la carpintería, y me ayudaba a mover los palos. O sea, no, no, siempre estaba mirando algo, muy observador en una empresa de camiones, los camiones. Y ahí ibas generando confianza de repente y entonces, ay, ¿qué trajiste hoy? Y salía a la venta. Claro, ya sabían más o menos a qué hora llegaba. Y si demoraba mucho porque ya me había quedado en otro lado. Y ese día no ibas. Sí. O sea que en definitiva también me parece que tenés un costado de buscavidas que te acompaña desde chico, ¿no? De rebusque. Sí, mucha gente me dice que sí, 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 sí. Porque nombrabas, por ejemplo, un taller y trabajaste un tiempo en un taller. Estuve en un taller de chapo y pintura, que siempre me gustaban los autos, y ahí aprendí bastante, me interiorizaba bastante en aprender. Siempre aprendiste, empezás lijando. Claro, ahí va. Y yo siempre quería más. Mira de cerca cómo soldaba con la autógena, ¿no? Porque con la autosoldada no la podés mirar, pero con la autógena sí. Con la que sí se puede y estabas ahí aprendiendo. Y eso te sirvió, sí, digamos que mucho más recientemente, para armar tu propio carro con el cual vas a trabajar en las ferias. Sí, sí, sí. Todo. El tema de la chava de pintura siempre lo estaba implementando. Fibra también siempre estaba haciendo alguna cosa. Y ahí hace poco hicimos, en agosto del año pasado, terminamos más o menos. Pero lo tuvimos que sacar porque también se venía una lluvia. Y digo, vamos a sacarlo porque si no, no vamos a trabajar. Nosotros trabajábamos en una tabla, una carpa con caballetes y una tabla y poníamos los quesos. No veníamos fiamme en ese momento, veníamos solo quesos que no necesitaban frío y facturas secas. Y ahí empezamos y está. Estamos en un puesto de feria tradicional, ¿no? Exacto. Los cuatro fierros, el toldo. El queso con film. Y la exhibición. Para que no estuviese en contacto con el aire. Y así veníamos cortando la tabla y balanza a la batería. Claro. Y bueno, la idea siempre fue de, bueno, vamos a probar si nos va bien. A crecer. A invertir. Bueno, mi pareja nos ayudó mucho en el tema de construcción y de dinero también. Para poder armar el carro que él hizo panel y todas esas cosas. Lo que pasa es que vos le debes llevar unos fiambres y unos quesos que te ganaste el préstamo ahí. Le gusta, le gusta, le gusta. ¿Y cómo hace uno para entrar a una feria? Porque yo no puedo ir mañana, junté cuatro cosas y hice dos hormitas de queso casero en casa y ponerme a vender. Sí, es un tema de intendencia, ¿no? Tenés que ir acá a la intendencia, hay reuniones, la mayoría hay una reunión tripartita que se le dice, que es un delegado de feria, con el alcalde de ahí y los que ayudan al alcalde. Y ahí se reúnen y ven, bueno, faltan, se fue a un puesto de queso, bueno, que en la lista inscripto cuál es el queso, el puesto que vino primero a inscribirse. Y bueno, y ahí más entrando. Vamos de vuelta para atrás. ¿Del taller de chapa y pintura dónde fuiste? En Parque del Plata. En Parque del Plata. ¿Y qué tocó después? Y después estuve en una obra, en Las Toscas, fue unos cuantos meses ahí en la construcción. ¿Siempre haciendo el mango? Sí, siempre había que hacer algo. Aparte fue una obra bastante compleja porque es en la Rambla y en la parte de la Rambla es muy alto y era de ladrillo. Y el peón nuevo era yo, entonces había que subir todos esos ladrillos, una casa enorme como son las de la Rambla. Y tuve que salir todos los ladrillos y ahí se sintió bienvenido a la obra. Y dijiste, no, voy a los quesos. No, no. Ahí todavía no fuiste para los quesos. No, después me escribí en un restaurante en Atlántida de delivery. Y bueno, conseguí una moto y tuve unos cuantos años, tuve como dos años de delivery. Otra experiencia interesante. ¿Qué es otro mundo del que se habla mucho? No sé, en las dimensiones de Atlántida. Las dimensiones de Montevideo es una cuestión de riesgo y se ve como están regalados. Allá más o menos en verano, en verano muchísimo más tránsito, ¿no? Teníamos Parque de Plata, Las Toscas, Atlántida y Villa Argentina. Y había mucho tránsito y gente que más bien que no conoce tanto el tránsito. Y vos vas seguro y te encuentras con alguien que no conoce. Entonces... Me veías con la mano en el freno. Claro, sí. Bueno, me tocó también tener una experiencia de un accidente también. Claro. Por alguien que no conocía también. La Rambla, yo venía por la Rambla y se entró en la Rambla. Como que fuera a entrar a cualquier calle secundaria. Sí, sí, sí. Y bueno, está, un accidente. ¿Y ahí estuviste un tiempo sin trabajar cuando tenés un accidente de moto? Sí, no, no, porque no fue tanto. Estaba lloviendo, entonces estaba tan vestido que no... Que te amortiguó bastante. Me amortiguó bastante, fue un corte nada más. Porque también es cierto que es un trabajo que tiene fama de ser muy precario. Que tenés casi que ningún derecho. Sí, sí, sí. Prácticamente banco seguro, ¿no? Y tal, esos días estuve ahí. Como vivía yo, vivía con mi viejo. Está, me la llevé. Claro, te cuidaba, papá. Te cuidaba, sí. Hay toda otra historia con el tema del Iberi, que es la relación con el público. No sé si es un público especial el que pide. Porque llamé hace 27 minutos y yo quiero la pizza, la milanesa, la quiero ya. Y caliente. Y calientita. Sí, sí, sí. ¿Cómo se maneja eso? Y está, es un tema, sí, es un tema. Y está, lo que pasa es que justamente ahí tenés que... Si estás en Atlántida, tenés que estar parque de plata, son como 10 kilómetros. Y cómo haces para llevarse lo que esté caliente y tenés que ir rápido. Y hay buenos que se quejan igual. Y ahí te estás jugando una propina. Sí, sí. Y en parte ya sabés qué clientes te dan propina, qué clientes que no. Y eso influye. O sea, no te vas a matar por llevarle rápido a un cliente que... Al que te da 2 pesos 50. No, es así, es verdad. Y el que te da 25, sí. Y capaz que sí. Y el cliente nuevo, que es una sorpresa, es un mundo a descubrir. Y vas rápido para ver qué pasa. Claro. Voy a hacer puntos con este y veo si después me cumple. Claro. Y aparte éramos varios ahí. Tenían como 8, 8 de libre tenía que hacer hasta acá. Es un momento bueno ahora ya, ¿no? Pero trabajaba pila entonces. Sí, sí, sí. Porque ahí también hay otra cosa. Recién hablamos, bueno, no hay derecho al banco de seguros, por ejemplo, ¿no? Y es un trabajo muy precario. ¿Y qué pasa con el ingreso? Tenés un salario fijo y te dicen, bueno, y esto se completa con propinas. Claro, es un salario por horas. Por horas de trabajo y te pagan por día. Es decir, haces varias horas de trabajo y te pagan por día y las propinas son tuyas. ¿Y ahí te da el tiempo de tomar un café? Sí, cómo no. Dale. El trabajo de delivery es eso de, visto de afuera, ¿no? Libertad, movimiento, para aquí, para allá, velocidad, vértigo. Sí, vas a tu casa, volvés. Vas, claro. De ahí a pasar a ser reponedor de un supermercado, debes sentir como que te hubieran atado. Sí, sí, fue bastante duro el tema de estar en un lugar encerrado. Deseabas ir a la media hora para mirar por la ventana a ver un auto pasar. Cambió muchísimo el tema. Pero también, como mi madre ya tenía muchos años trabajando ahí, que más o menos fue la que me hizo entrar, más o menos, en el supermercado. Y bueno, sabía que podía tener un mejor futuro si le metía ganas. Sí, así en carrera. Después fui viendo que más o menos. Que no era para tanto. Iba por otro lado. Ahora, pero sí, supongo yo que ahí sí tenías alguna otra, digamos, alguna otra seguridad laboral y alguna otra ventaja. Claro, tenías otras en sueldo fijo, siempre. Tenías la seguridad social, todo. No estabas expuesto a los riesgos de la calle. También, no te mojabas. No te mojabas, por ejemplo. No te mojabas, no te agarrabas. Igual ya estaba medio inmune, ya tuviste como dos años. Ahí era frío, frío, agua, agua. Ya llegó un momento que no te enfermabas más. Claro, suponía ser de piedra. Claro. ¿Y fue ahí que estudiaste panadería también? Sí. Ahí un amigo me dijo, che, si nos incluimos en la U2, hacíamos panadería, capaz que abrimos algo después, no sé. Y bueno, está. Y siempre me gustó el tema de cocinar también. Y bueno, más o menos pude enlazar los horarios con el súper y estudiamos en la U2 de Atlántida, panadería y repostería. ¿Te llevaste la receta de los pasteles que hacía tu madre? No, no. Ya en ese momento ya no. Trabajaba solo en el súper ya. Y ya no necesitaba hacer eso para más o menos llevarla. Y bueno, terminé el curso de panadería, que estuvo bueno, estuvo bastante bueno. Aprender es lindo. Sí, está bueno. Sí, sí, sí. Aparte de cosas que teníamos una profesora bastante buena. Después tuvo que dejar el curso y vino un profesor que era un panadero de barrio. Entonces, primero tuvimos las cosas de recetas, digamos, lo teórico. Y cuando vino el panadero de barrio, agarramos técnicas que nos sirvieron bastante más porque era lo que íbamos a hacer. Claro, las cuestiones del oficio y de hacerlo a la cotidiana. Y eso te generó, no sé si es un ascenso, pero que te pasen de reponedor, por ejemplo, a estar en la panadería del supermercado. Sí, era un cambio. Era un cambio de plata, ¿no? Era mucho más porque ya tenías un oficio. A pesar de que en el súper se trabajaba un pan congelado, pero tenés que tener algún conocimiento, tenés que tener. Y después, estando ahí, en la panadería, había colegas que eran panaderos, panaderos, que trabajaban ahí ocho horas. Y en la noche se iban a trabajar en la panadería de barrio. Y llegó el momento que... ¿Les daba el cuerpo? Sí, sí, son unas bestias. Sí, sí, sí. Trabajan mucho. Llegó un momento que un día me dijeron, Che, Yona, ¿querés ir a la panadería ahí que falta uno? Y bueno, vamos. Yo había aprendido a sobar ahí en el súper. Sobar es una forma de llamarle el amasar. Sobar es cuando afinas la masa. Le afinas y le das fuerza, le das liga. Es una máquina que es bastante... Tiene sus riesgos, ¿viste? Si no la sabes usar, muchos se han lastimado. Se va un dedo ahí, se queda chatito como un billete. Sí, un poco más también. Entonces, claro, tenés que saber eso. Si no, no podés ir a panaderos de barrio porque ahí tenés que hacerlo todo el tiempo. Y fue bastante lindo. Quería ir porque quería saber cómo es una panadería barrio. O sea, vos también te fumaste la misma paliza que tus compañeros de las ocho horas de supermercado más las horas de panadería. Sí. O sea, no en mucho tiempo, pero le hice un tiempo que le faltaba un panadero justo a esa panadería y yo fui a cubrir. Lo que me intriga de todo esto de tu historia es que, digamos, podríamos decir que la fuiste buscando y en un momento llegás a un buen empleo donde además tuviste un ascenso, por lo menos en lo económico, en la redistribución. Sí, sí, no llega nada mal, ¿no? Y un reconocimiento que tenías ahí adentro y que llega el punto que tus compañeros te ofrezcan trabajar con ellos en otro lado. Eso quiere decir que te vieron laburar y dijeron, Jonathan, anda bien. Sí, 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 sí. ¿Cómo se toma la decisión entonces de un día abandonar eso? Porque si quiero hacer mi propio emprendimiento y que más sea un rubro nuevo, que no tenía estrellado, no era chapa de pintura, no era reparto de nada y no era panadería. Y bueno, uno quiere siempre ser dueño de su vida, ¿no? De su tiempo. Entonces, te decís, pa, corriendo para marcar tarjeta, acá corriendo para marcar tarjeta, allá. O sea, está bien, es una rutina, ¿no? Es una forma, sí. Está bien. Pero yo trabajé cuatro años en Montevideo. Viajé los cuatro años de Atlántida a Montevideo. Eran muchas horas afuera y ómnibus. Después logré un traslado para Atlántida, que es el mismo superestad en Atlántida. Y era mucho más, tenía mucho más tiempo para mí. Pero igual quería ser más dueño de mi tiempo. Decir, me quiero tomar una licencia en tal momento, me la voy a tomar. No depender de que, no, pero justo a qué le había pedido o esto. Entonces, yo, está. Y aparte más también por el tema económico también. Que, bueno, si se maneja bien y le va bien, puede lograr cosas que como empleado tal vez no. Claro. Y bueno, entonces seguimos con mi pareja. Ahí se juntan con ella y dicen, bueno, me duele su supermercado. Llegó un momento que el supermercado empezó a dar despidos. Así, viste, a qué quería. Te incentivaban. Te incentivaban. Decían, bueno, estamos en recorte. Antes de echar a alguien, que capaz que no quiere que se haya echado, prefiero echar a alguien que quiere. Te doy 10 pesos. Si tenés ganas de irte, te doy 10 mangos. Casi, casi el 100% como si te echaran, ¿no? Era plata. Porque ella tenía más años que yo todavía. Ella confitera. Y trabajamos juntos en el super. Sí. Ah, mirá. Sí, sí, trabajamos juntos. Ah, o sea que ese trabajo no solo te había dado estabilidad, te había dado tu pareja. Sí, 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 sí. La conocí ahí, sí. Y bueno, me decía, ¿y si nos vamos nosotros? Así nomás estamos trabajando, sí. Yo en una mesa y ella en otra, se llama Torno. Y te pachiste, es demasiado serio. Sí, sí, sí. No, estás loco, me dice. Y quedó, viste, pensando. Puede ser. Y después empezamos a pensar un poco más. Empezamos a pensar. Y bueno, está ahí. Yo qué sé, empezamos a hacer, cuando nos vayamos, empezamos, compramos algunas máquinas. Empezamos a hacer jardines cuando ya estábamos en la panería. Ajá. Ahí hacíamos jardines. Para tener otro ingreso, por si pasaba algo que no nos iba bien con lo otro, bueno, tenemos jardines. De un colchoncito donde caerse. Hacíamos jardines, perfecto. Hasta que decidimos, está, firmamos, nos vamos. Ingresaba algo de plata para los jardines. Y listo. Y empezamos a recorrer, a ver cómo era el ambiente. Recorrimos ferias, 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 ferias. Porque ahí ya tenían pensado, o sea, cuando dijeron, nos vamos, ya se les puso en la mente, hagamos ferias. Y también ahí pensaron en el rubro, queso, fiambre, demás. Y sí, porque fue el que vimos más o menos que andaba mejor, o sea, que se podía hacer algo más de plata, tal vez. Y no era como una verdulería que solo con mucha fuerza, tenés que tener más horas, que también son rubros buenos. Y ropa hay demasiada ya en la feria. Entonces, está, fuimos a recorrer la feria. Recorrimos, bueno, vamos a empezar con esto. Una mesa. Vimos otros queseros que vendían a 100 mesas. Dicimos, bueno, esto me gustaría, pero esto no, así no, pero mira cómo se tranca. Y bueno, ahí fuimos analizando. Le entraron a buscar la vuelta. ¿Cuál fue la primera feria que hicieron? Hicimos Parque de Plata Norte. Parque de Plata Norte. ¿Siguen yendo ahí? No, no vamos, no. Porque después se nos cruzó con el tema de ir a Colonia, a Nueva Albecia a buscar los quesos y ya no podíamos ir y tampoco era tanta venta ahí. Entonces seleccionamos ferias y son con las que nos quedamos. ¿Y con cuáles se quedaron? Y bueno, tenemos jueves en Atlántida, viernes en Floresta de mañana. Ahí va. Después tenemos sábado, que el sábado hacemos doble horario. Vos te decías que había una que tenés de mañana, que también hay otras a la tarde. Hay otras de tarde. Por ejemplo, el sábado tenemos estación Atlántida, que es donde está la vía, en los sábados de mañana. Y después de tarde tenemos Parque de Plata, Parque de Plata Sur. Ahí va. Que es a una cuadra de la Ramble. Sí. Y los domingos, Pinamar. Y Estuña. Parece todo muy cercano ahí, en realidad. Estamos hablando de repente de 10 kilómetros. ¿Cambia mucho el perfil del público? Sí, sí. Cambia bastante. Hay lugares que hay productos que no se venden. Quedan ahí, quedan en la vitrina quietos. Pero hay productos que no te pueden faltar porque no se venden. Y así pasa lo mismo en el otro lado, pero al revés. Hay productos que no se venden. No es de la gente, no sé en qué va. Pero no se venden. O sea, que hay como pequeñas identidades locales. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿qué se vende en una que no se vende en otra? Y hay magros, por ejemplo, que son magros, que son semigrasos, que hay en ciertos lugares que no se vende tanto. Vendes uno, dos, tres, cuatro. Pero en lugares que tienen que llevar quince. Yo creo que más bien porque Pinamar, Neptunia, no hay tanta... Es bien gente más joven, capaz, que no se cuida tanto con el tema de la sal todavía. Va más a la chatarra, digamos. Sí, queso tal vez más sabroso, va más al sabor. Y en otros lados van a buscar el queso más sano, sin sal, esto, que ahí no, ¿entendés? Que hay gente más mayor, como una feria que se floresta, que hay gente un poco más mayor. Y entonces, sí, está bien, tiene más que otro paladar, es otra salud la que están buscando preservar. ¿Y cómo hace uno para calcular la mercadería que compra? Porque tenés un... es un oscilar de un día para el otro, brutal. Sí, sí, sí. Al principio, bueno, nos quedamos cortos en muchas cosas. O nos sobraban otras. Y con el tiempo te vas acomodando y generalmente ahora tratás de comprar para que sobre. Porque si no, no puede ser que llegue el domingo, o nosotros compramos un día solo en la semana. Para cuatro días de feria que se te puede. Claro, lo que pasa es que te aparece un cliente nuevo que te lleva cosas que no tenés programado. Se llevó cuatro horas más de mozzarella. ¿Qué hacemos ahora? Claro, entonces nos llegamos el domingo. Y bueno, está, hay veces que nos llegás. Y antes de salir a comprar otro producto alrededor, más caro, o de menor calidad, que vendés vos, no. Porque la gente está acostumbrada a eso, bueno, no hay que ver eso. Esperá un poquitito, ¿y cuándo sobra? ¿Termina la mesa de tu casa? Ah, muchas veces, sí. Sí, cuando son, sí, en casa, queso todo el tiempo. Y puntas de fiambre. Sí. No, no tanto porque hay mucha gente que lleva, bueno, hay gente que lleva para los animales, para los gatos. Entonces también se venden. No, 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 no es que queden en casa tanto fiambre. Más bien queso, queso sí, bastante. Bueno, si querés, acá podemos hacer que no quede café. Gracias por la visita y por la charla. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.